Los éxitos del momento, los escucha solo con el Nile Luna Que bonita se mira señora Ni parece que fue usted casada Su figura la luce increíble Y su cara me deja sin hablar Cuénteme por qué está de regreso La verdad es que no la esperaba Ni me pida que yo la perdone Si hace tiempo deje en el olvido Su abandono, también sus traiciones Y no piense que estoy ofendido Fue difícil olvidar sus besos Y casi me muero entre copas de vino Lárguese, ya no me interesa Ya no queda en mí ni poquito cariño Ya no me recuerdo cómo es que usted besa Ya borré las noches que el amor hicimos Lárguese y por favor no vuelva ¿Por qué no respondo yo de mis acciones? No sé que recuerde que la sigo amando Que deje mi orgullo y hasta la perdone Lárguese, ya no me interesa Ya no queda en mí ni poquito cariño Ya no me recuerdo cómo es que usted besa Ya borré las noches que el amor hicimos Lárguese y por favor no vuelva ¿Por qué no respondo yo de mis acciones? No sé que recuerde que la sigo amando Que deje mi orgullo y hasta la perdone Que deje mi orgullo y hasta la perdone Que deje mi orgullo y hasta la perdone